La virtualidad definitivamente está cambiando la forma en que nos educamos y eso hace que las universidades en diferentes países busquen a sus pares y hagan diferentes tipos de convenios, intercambios. Y para hablar sobre ese tema estamos con Josep Ferré del Espacio Europeo de Estudios Avanzados. Josep, bienvenido. Sí, Juan Carlos, como bien dices, el modelo educativo está cambiando y ya no hace falta estudiar ahora desde un aula como meramente era antes. Ahora se han roto las fronteras y se puede estudiar virtualmente. En eso estamos enfocados y estamos intentando abrir campo en el mercado latinoamericano porque creemos en la prospección en un futuro. Y por eso mismo estamos acá, para romper estas barreras y vamos a internacionalizarlo. Vamos a romper estas fronteras psicológicas y antiguas que hay y vamos a intentar dar la oportunidad de estudiar vía online a toda la gente que no tenía recursos anteriormente para poder estudiar físicamente en cualquier otro país del mundo. Nosotros especialmente estamos situados en Barcelona y Madrid, somos una empresa española, pero bueno, creo que al final la vía online es el futuro a nivel mundial vía los estudios. Todo va a centralizarse, cara al internet, como ya está sucediendo en todos los otros campos, como pueden ser las ventas, como puede ser cualquier tipo de negocio que ya esté instaurado básicamente en la vía online. Quiero nos resaltar a partir de esa respuesta, Josef, lo que está pasando es cómo esa virtualización está democratizando la educación. Está permitiendo ese acceso a personas que de otra manera no tendrían la posibilidad. Pero además ustedes desde la institución también promueven inclusive que haya becas estatales para ayudar a esos estudiantes a que puedan tener acceso a esa educación que se merecen. Sí, precisamente en ESEA creemos en este proyecto y estamos precisamente interesados en poder hacer una obra social y cultural sin tener en cuenta fronteras. Estamos decididos y estamos capacitados para llevar a cabo este proyecto y poder así ayudar a la población más desfavorecida que no tiene recursos para llegar, como bien hemos dicho antes, a intentar llegar a estos estudios. Con esto estamos con el proyecto de llegar a dar becas a la gente que por desgracia de estratos más bajos no tienen la capacidad de poder asumir esta capacidad de estudios. Y con eso comprometernos e intentar entrelazar un poquito con esta región de Latinoamérica que por cierto es muy bonita y encantadora, nos han abierto y se ha cogido muy bien. Pero bueno, sin desviarnos del tema, la idea es poder llegar a toda esa población que no tiene la capacidad o la suerte de poder llegar a estos niveles académicos, ya sean estudios superiores, ya sean becas, carreras universitarias, cursos, posgrados. Y así es como democratizamos el acceso a la educación gracias a la virtualización que estamos viviendo, a los cambios que hoy en día son los que están surgiendo gracias a las redes sociales y a internet y a todo lo que se envuelve por este campo. Yo sé, me parece que es importante que contextualizamos a los televidentes del programa en diferentes países, en qué consiste, qué es lo que hace ese espacio europeo de estudios avanzados. Pues SA es una institución que lleva más de ya de 20 años en el sector y es una escuela que está especializada en las relaciones institucionales, en el protocolo y en las relaciones públicas, que son básicas para desarrollar la comunicación en las áreas comerciales, empresariales, personales, bueno, el medio de comunicación global en este mundo que estamos viviendo. Joseph, me parece que es importante contextualizar sobre lo que es la relación de ustedes con la Universidad Miguel de Cervantes y por qué eso es relevante para lo que quieren hacer en América Latina. Bien, Juan Carlos, como bien dices, sí, es muy importante la Universidad Miguel de Cervantes porque es quien avala nuestros títulos y sobre todo a la hora de convalidación aquí en Sudamérica, que es lo que estamos intentando llegar aquí a este continente, es para poder convalidar los grados o los títulos que tienen aquí los estudiantes y a la hora de llevarlos a España es conseguir la doble titulación europea, que ella es quien nos da la certificación y nos da el título oficial a la hora de tener el reconocimiento europeo cuando ya el estudiante en su día vaya a buscar cualquier tipo, se intente introducir en el mercado laboral, es la Miguel de Cervantes, la cooperación que tenemos con ellas, es quien nos avala que nuestro título es certificado. El impacto de ese aval a la hora de buscar empleo es que tienes la certificación europea, que al final es la finalidad de por qué vas a estudiar una carrera a Europa. Para la hora de encontrar trabajo es mucho más positivo el tener la certificación europea en Europa, igual que si un estudiante europeo viene a estudiar a Latinoamérica, también tendrá que avalar sus créditos o sus títulos universitarios con las legislaturas que en este momento hay aquí en Latinoamérica. La importancia de la doble titulación es que una vez homologados los títulos, sirven para trabajar donde están homologados aquí en Latinoamérica o bien allá en Europa, donde también en cualquiera de los países yo también puedo aplicar para algún empleo. Josep, ¿y por qué buscar a América Latina y en especial a Colombia para esa expansión hacia el cono sur específicamente? Pues en especial Colombia, más en concreto Medellín, porque tenemos un valor añadido que el crecimiento que tiene Medellín a día de hoy nos recuerda mucho al crecimiento que tuvo la ciudad de Barcelona hace 20 años. Entonces creo que son ciudades, de alguna manera, como para explicarlo así, hermandadas. Desde nuestro punto de vista, el modelo de negocio y el modelo de ciudad de educación puede ser algo muy parecido al crecimiento que obtuvo la ciudad durante los años 80 en Barcelona. Por eso apostamos, sobre todo por Medellín en este caso, o Colombia en el global. Porque queremos dar la oportunidad de que conozcan Barcelona, conozcan nuestra ciudad, una ciudad por donde tantos millones de personas han pasado a lo largo de la historia. Y allá tendrán acceso a una educación de clase mundial. Josep, algo que es muy importante que también contemos, es lo que tiene que ver con que estos intercambios que nos ofrecen desde SEA, pues contemplan múltiples formatos, desde cursos cortos, pero también puede ser pregrados, especializaciones, maestrías de otros niveles. Y también incluye que haya presencia de los estudiantes de América Latina allá en España. Vamos a ampliar esto. Correcto. Como bien dices, tenemos la modalidad, un valor añadido que pueden encontrar los estudiantes que estudian vía online aquí en Latinoamérica. Es que tenemos cortas estadías en verano, que pueden venir 15 días, y aparte de también conocer nuestra sede y conocer un poco la ciudad, estudiar dentro de lo que son nuestras instalaciones, y desde un modelo de educativo europeo, tienen la posibilidad de explorar un poco el turismo. Tenemos la arquitectura Gaudí, es una ciudad que tenemos miles de valores añadidos como para pasar unos cuantos días allí una estadía de verano y complementarla siempre con un poquito los estudios, evidentemente. Luego también está la parte del ocio, que pueden llegar un poco complementado todo. De eso nos ocupamos ya en SEA, y es una propuesta que también tenemos a la hora de ofrecer nuestros estudios vía online o vía física. La posibilidad, como bien he dicho, de pasar unas estadías en Barcelona o bien sea Madrid, en cualquiera de las dos sedes, y visitar las dos ciudades, que las dos son de las más importantes de Europa. José, muchísimas gracias por habernos acompañado con este tema tan interesante, de cómo se abren nuevas posibilidades para los estudiantes de Latinoamérica de tener una doble titulación con España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme, Juan Carlos, ha sido un placer. Y bueno, espero que nuestra experiencia aquí sea duradera y fructífera en este continente. Gracias por todo y ha sido un placer. Muy bien, estos negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Gracias por ver el video.